Buenos días, las pre-inscripciones son la semana que viene, desde el 4 de noviembre hasta el 8 de noviembre. Incribimos a todos los niños desde 45 días hasta los 2 años. Bien, ¿cuál es la documentación que tienen que traer los papás o tutores en este caso? Bien, la fotocopia del DNI, certificado de buena salud, y la fotocopia del carnet de vacunación. El documento de la mamá, también fotocopia. ¿Qué pasa con la matrícula? ¿Hay una cantidad limitada de niños para aceptar? Sí, tenemos un límite hasta 18 niños más o menos por sala. Los que tienen salas con niños bebés, capaz que hasta 13 niños más que eso no, porque ya se hace medio imposible. Hay que tener mucho cuidado y es mucha responsabilidad. Bien, en esta ocasión, ¿las pre-inscripciones sirven ya para guardar el lugar? Sí, tienen que traernos los documentos y nosotros ya tenemos el lugar reservado. Bien, ¿cuántos turnos van a ser? Y tenemos dos salas por la mañana de maternal, una de más chiquititos y la otra de hasta los 2 años. Y a la tarde hay dos salas más. ¿A partir de cuándo iniciaría el ciclo 2020? Eso todavía no lo tenemos establecido, a partir de qué fecha. Bueno, recordanos entonces, ¿desde qué fecha hasta qué fecha pueden hacer la inscripción de los niños? De 4 de noviembre hasta el 8. La semana que viene, durante toda la semana que viene estamos acá. A la mañana de 8 a 12 y a la tarde de 4 a 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!